Si lo especial que eres, no lo puedo comparar Pues tuyo soy por siempre y nunca cambiará Mi corazón latiendo, al río tuyo va Eres lo que he soñado, cada vez te amo más Por todo el mundo yo te hacé, y en ninguna paz me encontré Un amor como el que me das, que me inspiré a este mar Junto a ti Por ti estoy fascinado, el aliento se me va Mi vida es un tormento, sin ella tú no estás Por todo el mundo yo te hacé, y en ninguna paz me encontré Un amor como el que me das, que me inspiré a este mar Por todo el mundo yo te hacé, y en ninguna paz me encontré Un amor como el que me das, que me inspiré a este mar Junto a ti Escapare Siento revivir Siento tu amor Escapare Siento revivir Me dices Si no especial que eres Por todo el mundo yo te amé Y en ninguna parte me encontré Un amor como el que me das Que me inspire a este mar Por todo el mundo yo te amé Y en ninguna parte me encontré Un amor como el que me das Que me inspire a este mar Que me inspire a este mar Junto a ti 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 Gracias. 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 Gracias.